Muy buenas noches Comodidad Mangopuesquística, en la noche de hoy me encuentro muy feliz porque voy a conocer a un personaje que ha sido fuente de mi inspiración para todo el contenido de Mangopuesco. Te daré una pista, es de Salitral Córdoba, acompáñame a ver de quién se trata. Bueno mi gente, hemos llegado ya donde se encuentra nuestro personaje. Y ahí estaba el puñetero y mierda es, hablando fastedad. Muy bien, oye hombre, oye niña, como que es la emisora que usted tiene, yo todos los días escucho ese programa de la emisora, que vaina es bonita. Eso es una inspiración de usted, oye, pasión coestéreo, la emisora del pueblo, para gente. Hombre, en ese pasión coestéreo se escucha pura música romántica, pura música romántica, verdad amiga. En bote, ahí se escucha música popular, ahí no te vas a encontrar música que es del maná y de la oreja de Mangopuesco, no señor. Pura música de nosotros tradicional. Bueno, un fuerte aplauso, hombre. No te bendiga y gracias por venir. En fin encontré el hombre aquí, carajo, rendiendo gente lo pude encontrar. Con ustedes el maestro Reynaldo Ruiz, fuente de mi inspiración para mi emisora, para siempre, para todo el contenido mío. ¿Cómo se encuentra esta noche? No me diga que he parado, porque todos estamos parados. Sí, hombre, lo que era que me ibas a encontrar, si estábamos rompiendo montes escondidos con la vaina de esta, que uno está, hombre. Niña, uno no sabe ni es que a tenerse, verdad, pero hay que salir. Hombre, gracias, gracias, porque tú también te veo hoy con la emisora esa vacío ecuestéreo. Por la faltería que se me ha dado ahora, verdad. Está bien, para que la gente escuche música de nosotros propios, que van a andar escuchando música que de maná y de la oreja de Mangopuesco. Ah, no, 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 pues claro, Miguel Durán Jr., ¿a usted no le gusta Silvestre, no le gusta? A mí esos pelados de ahora, que andan enfrencoteando, no, me gusta que escucha, por ejemplo, Alejo Durán, claro, que de vez en cuando uno escucha, porque después dicen, ay, se vio corroncho. Yo sí corroncho, entonces uno tiene que adaptarse también. No, bueno, usted va a escuchar una canción que a mí me gusta mucho, que se llama La Babilla de Altamira, canción romántica, oyó. La Babilla de Altamira, yo mañana que dé un bendecidil, voy a decir si lo tiene para comprarse. Sí, señor, yo le digo una cosa, que a mí se me erizan los vellitos a los románticos, que es esa canción, oyó. La Babilla de Altamira, a buscarlo usted. Por ahí aparece Andrés Landero y todos esos artistas, oyó. Yo también quería preguntarle una cosa, ¿usted qué piensa del hablado de uno de pueblo? Bueno, niña, que uno tiene que hablar como uno es, porque mira, el corroncho cuando intenta refinarse, lo que hace es que las embargas. La cagamos. Usted no ve la gente ahora, que para más ilustración, ahora no dicen qué poner, sino lo coloque. El día se colocó, suscripto, eso es que porque la gallina puso, eso no lo va a decir nunca el príncipe de Asturias, ni alguien que por acá hable español, porque ellos no conocen siquiera que la gallina pone. A mí sí me da rabia cuando una persona dice, no, lo que pasa es que me coloque, se colocó guapa, ve, tenga audición, ve, uno que no ha estudiado sabe que la palabra es poner, ahora es porque la gallina puso un bebo, ahora van a joder la vaina, suscripto. Ahora le quieren disloca el fundillo a la gallina. El fundillo a la gallina es la que tiene la copa ahora. Cuando vaya a una entrevista de trabajo que diga, me coloque nerviosa, saben, esto no sabe peso, no le den el trabajo. No le den, si ya se lo quiera. Bueno, entonces un saludo para la comunidad muengo puerquístico. Ay, es que estamos en tiempo de mango puerco, ¿verdad? Eso es lo que se ve en los pueblos. Yo cuando voy así veo, ¿y cómo está el producto, carajo? ¿Hasta cuándo irá a demorar? El más sabroso es el primero y el último cuando ya uno se sube en el palo buscando caerse, porque es el más sabroso. La comunidad mango puerquística, de acá, de la sabana, de sucre, para todo el mundo, la bolita del mundo, como dice el tío Peyo, para la bolita del mundo y todo su corregimiento. Hombre, gracias, gracias.